Y nos encontramos en este momento con Oscar Henao, porque no necesariamente tenemos que ir siempre a la peluquería, pagar millones y millones de pesos para recibir un nuevo look. Resulta que las cosas que son tendencia, Oscar Henao también viene, nos cuenta, nos explica y nos comparte todo ese conocimiento que tiene. ¿Por qué? ¿Amarrado? No, no, qué tal. No, eh. Oscar Henao, qué rico tenerte en las tres, gracias. Sí, gracias por la invitación y buenas tardes para todos los televidentes. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que, digamos, no habíamos tenido la posibilidad de tratar lo que es diferenciar entre lo que son las mechas californianas y la técnica balayaje. Entonces, hay mucha gente que todavía tiene mucha duda porque, digamos que aunque son diferentes, en el cabello a veces se ve un efecto muy parecido. Entonces, qué bueno pues como hoy mirar qué son las mechas californianas y qué son las mechas balayaje. Me gusta. En este caso, vamos a hacerlo en dos partes. En esta primera nota vamos a hacer lo que son las mechas californianas y vamos a mirar cómo se hacen y a explicarles de qué se trata. Yo incluso tengo por ahí una imagen que traje de una mecha californiana, incluso lo traje en un pelo, digamos, oscuro. Pero mira que aquí he estado en un pelo oscuro y las hice así como en esta parte azules para que la gente alcance a notar que las californianas son, digamos, directamente en las puntas. A ver, digamos que estas mechas californianas son una tendencia que salieron en los años 70 más o menos. Desde hace tanto tiempo yo pensé que eso era nuevo. No, no, hace mucho tiempo y era que, por decir algo, que más o menos se buscaba, era que las puntas se vieran aclaradas muy sutilmente, sin tanta decoloración, simplemente que fuera como un toque de sol. Sí, como si hubieran sido, digamos, quemadas por el sol, que a veces la punta se ve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta técnica hace unos cuantos años llegó y digamos que todavía era una de las cosas más pedidas en la peluquería y todavía incluso lo hacen. Porque este tipo de trabajo, la ventaja que tiene es que no tiene, digamos, un efecto raíz. Entonces, no hay que estar yendo a la peluquería, incluso si al momento de estárselo lavando el color se oxida, no hay ningún problema porque definitivamente, pues, esa es la técnica, que la punta se vea solamente un poco más clara. Entonces, es muy importante que la gente sepa diferenciar qué es un balayaje y qué es una californiana. ¿Y el balayaje, entonces, empieza desde la raíz? No, no empieza desde la raíz. Por eso te digo, vamos a hacer primero lo de las californianas, porque también traje otra foto para ahorita, que vamos a hacer dos notas. Entonces, hoy en esta primera nota vamos a hacer la californiana y en la segunda nota hacemos la de balayaje para que la gente no se nos confunda. Y lo que voy a hacer es como tratar de enseñarles una técnica, porque digamos que las californianas se ven muy bonitas siempre y cuando haya un degradé, que no se vea marcada, que no se vea una línea. Sí, porque se ponen a veces la tintura en la punta y se ve la marca. Y se vea una línea completamente marcada, donde no se ve, digamos, estético, donde no se ve bonito. Entonces, como si lo van a hacer en casa, de pronto, porque son técnicas que ustedes pueden utilizar y es súper sencillo. Deje esta parte de encima, porque digamos que la parte de encima es la que camufla todo el cabello, entonces esa partecita hay que hacerle un enredo, digamos, más fuerte. Ya voy a explicar. Mira cómo se hace una californiana, para que no quede marcada. Lo que hacemos es que cogemos un mechón de cabello, puede ser de esta distancia. ¿Se empieza de arriba hacia abajo? No, en este caso, como no lo vamos a hacer todo, lo ideal es empezar en la parte de atrás o donde quieras empezar. La idea es que todo el cabello quede, digamos, cardado. Vamos a llamar esta técnica cardado, que es lo siguiente. Si yo llego y aplico decolorante en esta parte, sin hacer el cardado, que ya les voy a mostrar de qué se trata, ahí es cuando queda la línea. Entonces, el cardado es lo siguiente. Digamos que vas a coger la punta del cabello y con un peine vamos a quitar este cabello. O sea, hacer el enredo como el que nos hacíamos cuando nos íbamos a hacer el cupeteal. Sí, o hay muchas personas que utilizan otro tipo de técnicas, otros compañeros, pues, que tienen otros métodos. Pero la verdad, a mí me gusta mucho este, porque la idea es que no nos quede nada marcado. Entonces, lo que hacemos es enredar el cabello. Todo, todito, todito. Lo que más quede, digamos, mira, mira esta puntica que quedó. Nada. Entonces, lo que hacemos es que cogemos un papel aluminio, ponemos acá, me queda un poquito al revés, pero bueno. Y lo que hacemos es que aplicamos el decolorante, o si en el caso de las personas que no tienen necesidad de decoloración, sino que las quieren solo cafecitas y tienen el cabello natural, pueden utilizar un tinte súper aclarante. Entonces, se aplica el decolorante en esta parte que cardamos, que fue la, digamos, la que nos quedó. Y yo recomiendo que a este enredo, acá le ponemos un poquito de producto. Si lo alcanzan a apreciar. Sin pulir mucho, solo que se... Sí, sin pulir mucho, solo así. Entonces, ya eso hace que la marca, al desenredar, esto quede completamente degradado. Entonces, digamos que desenredarlo es un poco complicado, pero con calma. Y buen bálsamo. Y con bálsamo, sí, un buen producto. Y lo que hacemos es que doblamos, pues, para tratar de cubrir, porque digamos que el calor del papel aluminio... Ayuda al actor más rápido el producto. Y esta parte de encima la vamos a trabajar exactamente igual. Pero que buscamos acá, que la parte de encima sea más cardada que todas las otras partes, porque esa es la que necesitamos que nos difumine completamente el color. Entonces, simplemente es cardar bien, cardar bien el cabello, para que nos quede lo más mínimo ahí. Mira, mira que aquí ya hay un poquito menos de cantidad de cabello. Sí, todo lo que más se pueda. Todo lo que más se pueda, mira, con esta punta. Y cuando uno termina de hacer el trabajo, digamos que al desenredar y ya peinar, las puntas quedan completamente rubias. Uno pensar así, con este poquito, estamos eliminando mucha rubia. Si me va a dar todas las puntas, si perfecto le da. Entonces, aquí hacemos lo mismo, aplicamos en la punta y ponemos en la raíz del enredo. Oscar, estás hablando de rubias, pero muchas mujeres quisieran tener un efecto fantasía como el que vimos en la foto, el azul, o muchas personas lo quieren rojo. ¿Las californianas se pueden hacer de cualquier color o tú recomiendas un color específico? No, las californianas se pueden hacer de cualquier color. Incluso hay gente que las quiere, digamos, como tú dices, colores fantasía, hay morados, hay verdes, hay de todo tipo de colores, fucsias. Entonces, es muy importante que definamos lo que queramos antes de hacerlas, porque para este tipo de colores fantasías es obligatorio decolorar. Digamos que para una persona que tiene el cabello negro, a veces, cuando la punta es tan blanca, el efecto no se ve tan bonito. Entonces, la idea es que se vea algún efecto muy natural y que cuando hagamos este tipo de mechas en los cabellos oscuros, que es la idea para no generar tanto efecto de raíz, y también se ve muy bonito incluso con las personas que tienen un tinte, digamos, en el caso de la muñeca acá, que tiene un tono claro, hacerlas ver más clarito también se ve muy bonito. Entonces, las personas, si quieren decolorar, yo les voy a recomendar, si usted tiene el cabello natural, si usted tiene el cabello natural y se quiere hacer este tipo de técnicas, lo que puede hacer es que compra un tinte en el mercado donde venden artículos de peluquería y pregunta por un superaclarante. Esto es a la altura de un rubio extraclaro. Entonces, si usted tiene el cabello natural y utiliza un tinte superaclarante... Y no tiene que utilizar agua oxígena, o sea, no tiene que decolorar. No, con agua oxígena, pero sin decolorar. Sin decolorar. O sea, si usted tiene el cabello natural y quiere un tono como estos en la punta, que es un tono como el que ella tiene acá en la punta, lo que hacemos es que compramos un tubo superaclarante sin necesidad de decolorar y con un tubo superaclarante nos da este tono. Ya si las quieren más claras de acá, sí les toca utilizar el decolorante. Entonces, es muy sencillo. Si quieren un tono como este en un cabello oscuro, es lo ideal para que se vea, digamos, degradado, se vea bonito, porque ya muy blanco en un cabello oscuro no se ve tan estético ni tan bonito. Es que a ti te suena fácil. Y como nos explicabas en la técnica, también nos me suena fácil, pero yo sí prefiero la asesoría del profesional a la hora de hacer las cosas. Así que, gracias por compartir tu conocimiento. Vamos a la segunda nota, que vamos a ver la diferencia entre las californianas y el palayán. Pero, yo de todas maneras prefiero separar mis hitos, Karen. Bueno, no, pero la idea es como que la gente vea cómo es la técnica para que cuando lleguen a la peluquería tengan al menos una idea o cuando se quieran hacer algo. Me encanta. Gracias. Quiero tenerte con nosotros.